...aceptar la denuncia presentada por el vicepresidente bajo el principio de voluntad y causa. Solicito este... ...compleo el mandatario, aceptar la denuncia presentada por el vicepresidente de la República, que tenía muy bien la palabra que le impide. La moción de orden, de preferencia, para no alargar esta exposición, consiste en que este Congreso asistir, día y hora de sesión, y propongo que sea el miércoles de la semana que viene, a las 10 horas, para proceder a la designación del ciudadano que, conforme a las reglas constitucionales, sustituya al ingeniero Castiglioni en el cargo de vicepresidente de la República. Considero al presidente, con todo respeto, una irresponsabilidad tratar este tema en ausencia al presidente de la República, de no procederse a que, por un acto administrativo, hoy, se declare el interlinado, en este caso, como la propia Constitución lo dice, de lo mínimo del presidente del Congreso. Porque yo no entiendo que, en forma automática, el presidente del Congreso pasa a asumir las funciones del presidente provisional. Yo no entiendo que, a partir de que se acepte la renuncia del vicepresidente y presidente en ejercicio, el señor presidente del Congreso pasa a firmar los decretos en representación del presidente de la República. La moción de aceptación de la renuncia de Luis Castiglioni al cargo de vicepresidente de la República. Los que estén en favor, se servirán a levantar la mano. Suficiente mayoría que ha aceptado la renuncia del vicepresidente de la República, don Luis Castiglioni.